RTV Sabemos y la opinión pública está en conocimiento En este momento está principalmente la población pobre o empobrecida Viviendo en medio de dos fuerzas armadas Viven como prisioneras tanto del ejército del pueblo paraguayo El ejército del Mariscal López Como también de las fuerzas armadas legales Policía Nacional, fuerzas militares Porque no ven en el Estado la garantía de protección de sus derechos Muchas veces la gente se pregunta De hecho decían La población del norte es cómplice de lo que ocurre Y la reflexión que nosotros hacemos es que No tiene garantías para la colaboración con las fuerzas públicas Porque se han dado situaciones en las cuales hemos documentado Que personas que han brindado información al Estado paraguayo No fueron protegidas, tuvieron que dejar el territorio O en algunos casos incluso fueron ejecutados Entonces es un llamado de atención Para revertir la política de intervención en el norte del país Se tiene que buscar políticas integrales de protección A la población campesina A la población que vive allí De tal manera que esto conlleve a la pacificación de nuestro país Vuelvo a insistir en que una demostración en mediciones cuantitativas Y en una visión clara a través de las comparaciones con las fotos satelitales Es de que una política que atiende la seguridad humana integral Debe tener en cuenta las amenazas que provienen de distintos factores Por una parte el abuso del poder penal que también es criminógeno Que también provoca, aleja la adhesión ciudadana Por otra parte como otro ejemplo que es visible Es la falta de defensa del medio ambiente Que es un elemento que sustenta la vida y la posibilidad de desarrollo integral de la zona Y entonces al pensar en una política de seguridad Debemos pensar en una política integral que atienda todos estos factores Y en una política criminal como parte de una serie de otras políticas de Estado Que intervengan desde un punto de vista de la protección del desarrollo humano integral en el lugar Lo que llama la atención debe ser objeto de estudio Debe ser objeto de mayor indagación Es de que en los medios averiguativos no se explica Cómo algo que es posible determinar por un grupo de investigadores como el nuestro Que recurre a medios que son limitados ante los que debería contar el Estado Puede intervenir localizando estos lugares de deforestación Y sin embargo el Ministerio Público con todo el poder del Estado paraguayo Este no puede hacer frente a una situación de deforestación en un lugar donde la ley lo prohíbe Porque esto podría implicar, podría implicar hechos punibles cometidos en diversos sentidos Deberían ser controlados si hubieron autorizaciones Y esas autorizaciones se ajustaban o no se ajustaban a la ley Por otra parte también llama la atención en cuanto a la intervención de las fuerzas de tareas conjuntas En la búsqueda del ejército del pueblo paraguayo Porque como ustedes están viendo Es un lugar en donde no existen grandes extensiones boscosas Ni los famores son corredores de bosques de los cuales se habla Sino son zonas en donde existe bastante presencia de campos cultivados Y campos ocupados por la ganadería Entonces nos hace pensar hasta qué punto es mítico todo lo que se plantea En cuanto al verdadero esfuerzo que se esté haciendo Y nos señala por lo tanto un campo también de investigación Hay zona boscosa pero la zona boscosa no es ni la impenetrable zona que muchas veces se hace Es decir, son extensiones que a lo sumo llegan a 2.000, 3.000 hectáreas Que son absolutamente manejables en términos de seguridad y de estrategia y de control O sea, no estamos hablando de 300.000, 500.000 ni de 1.000.000 de hectáreas de bosques Sino a lo sumo de 3.000, 2.000 o 1.000 hectáreas de bosques Y tampoco estos bosques están interconectados De tal manera que se produzca, como ya decía Roque hace rato, un corredor impenetrable De hecho hemos recogido testimonios en zonas en las cuales han dicho En donde la gente se resiste a trabajar No solamente por miedo al EPP sino que también por miedo a la FTC Porque cuando están tipo 5 o 6 de la tarde cortando palos para tomate O cortando palos para tabaco Intervienen miembros de la fuerza de tarea conjunta Descienden en helicópteros, los amenazan, los amedrentan Entonces también hay una disminución en determinadas regiones De los departamentos de Concepción y San Pedro especialmente Donde por temor a ambos grupos, o sea grupos legales como a grupos ilegales Donde la gente disminuyó su actividad agrícola Visitanos en Twitter ArrobaRTVNuevoPY Facebook www.facebook.com Barra RadioTV Nuevo Paraguay O en la web www.rtvNuevoParaguay.com RTV Hacia el Nuevo Paraguay Crece desde el pie Musiquita, crece desde el pie